El circuito estatal de básquetbol semiprofesional Antequera presentó los partidos correspondientes a las semifinales de la tercera temporada. Los partidos se celebrarán este fin de semana comenzando este sábado a las 19 horas con el partido Dinces de Oaxaca contra Amigos de Huautla de Jiménez en el gimnasio de Ciudad Universitaria. Se continuará el domingo a la misma hora con el encuentro entre Panteras de Oaxaca y Soles de Guajuapan. Los equipos de Oaxaca tendrán que pagar la visita el siguiente fin de semana en Huautla y Guajuapan según corresponda. Finalmente se mencionó que el primer lugar será premiado con $35,000 pesos, segundo lugar con $10,000 pesos y $5,000 pesos al tercer lugar. Para MVM Deportes, Jair Toledo.